La cooperativa de producción agropecuaria Helio Miguel Valdés del territorio melenero cuenta con más de 900 hectáreas para la siembra de sus cultivos y un total de 202 trabajadores. Para la caña de azúcar tienen destinadas más de 500 hectáreas y un pelotón con dos combinadas que en tiempo de zafra se dedican a los cortes. También su cosecha de papa y frijol es reconocida por su máximo rendimiento en los cultivos. Más de 67 hectáreas se destinan para estos dos cultivos. La yuca ofrece un panorama favorable en su próxima cosecha, donde más de 17 hectáreas están sembradas. Para el consumo social tienen otras áreas y cuentan con ganadería de más. Del colectivo de cooperativistas que nosotros dirigimos en esta CPA, nosotros siempre esperamos lo mejor de ellos porque en otros tiempos, o otros años atrás, hemos enfrentado las mismas campañas con este mismo personal y siempre ha salido satisfactoriamente todo lo que hemos planificado. Cuando empieza a dar el frijol, es frijol por la mañana hasta las 9, 10 de la mañana que lo permita la planta como tal. Y ya después de las 9, 10 de la mañana, es papa, es yuca, y ellos están conscientes de que tienen que darle ese paso al frente porque ahí, aparte de que está la producción que tenemos contratada con el Estado, que tenemos que cumplir esos contratos que tenemos con el Estado, eso es sagrado para nuestra CPA, que tenemos que cumplirlo. Aparte de eso, está su ganancia, su dinero de fin de año. Y entonces, ellos están conscientes de que tenemos que echar el rodillo en tierra. La mujer está presente en la CPA. De 28 integrantes, 18 de ellas están vinculadas directamente a la producción, por lo que hay que contar con ellas para lo que sea necesario en la misma. El mes de marzo y abril será decisivo en la cosecha de papa y frijol de esta cooperativa, que arrojará cifras significativas a la economía del país. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.